Es una iniciativa que reúne, de alguna manera, a los sectores más representativos que están realmente actuando dentro del campo mexicano. Hace unos días, organizaciones de comunidades, académicos, profesionales forestales, pueblos indígenas, de la sociedad civil e industriales, se reunieron para hacer pública una propuesta integral de política forestal, dirigida al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su equipo de transición, al que llamaron Bosques con Todos, propuesta de una política forestal. Entre las propuestas que presentaron los representantes de las organizaciones están las siguientes. Un plan estratégico forestal de largo plazo, es decir, pretendemos que se implemente una política, como en casi todos los países que son exitosos en materia forestal, que trascienda las administraciones y que sea vinculante, pero también que sea construida entre todos los actores del sector forestal. Esto es una iniciativa de muchas organizaciones y de mucha experiencia. Para nosotros, como pueblos indígenas, vemos que hay muchísimos proyectos que se hacen en nuestras comunidades y no somos consultados. Es ampliamente reconocido, ha sido ampliamente documentado, hay cientos de estudios, tanto a nivel mundial como en México, que han documentado los beneficios que representa el manejo forestal comunitario. En ese sentido, estamos encaminando la propuesta en dos vertientes. La primera, hacer un manejo óptimo de nuestros bosques naturales a través del aprovechamiento intensivo en las áreas que tengan el potencial para ello, pero también analizando el por qué en los últimos años se nos ha caído la producción forestal maderable. Mi participación específicamente desarrolla modelos de plantaciones forestales que en seis años se pueden estar cosechando. Los bosques juegan un papel fundamental porque no solamente pueden hacer regulación del cambio climático, sino que también son sumideros actuales de carbono. Un programa integral a favor de la legalidad para motivar, incentivar a todos los compañeros que están trabajando en la legalidad. Por eso también requerimos que este, y lo mencionaba alguno de mis antecesores, de un acompañamiento y una asistencia técnica de calidad. La reactivación del sector puede detonar la generación de empleos permanentes de calidad en el medio rural para jóvenes y mujeres. Entre las organizaciones convocantes se encuentran AMBIO, la Academia Nacional de Ciencias Forestales, Asociación Mexicana de Plantadores Forestales, Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Red Indígena de Turismo de México y Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. Conoce y descarga el documento completo en mocaf.org.mx y súmate a esta iniciativa. Gracias. 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 Gracias.